hoy vamos a hacer patrón para nuestro pantalón palazos yo tengo aquí un patrón básico de la parte de delante ya le hemos puesto aquí el papel para darle nuestro aumento que hay que darle le vamos a poner 10 centímetros en cada parte así y así nos lo traemos desde aquí hasta aquí eso en la parte de aquí de la entrepierna y ahora en la parte de aquí del costado pues igual desde aquí venimos justamente a la bajada del tiro este sería nuestro pantalón palazos medimos desde aquí esta medida la colocamos aquí para que no nos haga pico ni cuelgue más de la cuenta en los laterales esto entonces aquí tenemos que subirle este medio centímetro aquí y desde aquí pues a esta parte así vamos a cortar este sería nuestro pantalón palazos la parte delantera vamos ahora a trabajar la parte de la espalda le medimos aquí abajo los 10 centímetros 10 centímetros aquí abajo y ahora ya colocamos nuestra regla si ustedes lo quieren un poquito más ancho le pueden dar un poquito más veis hasta ahí igual que el delantero ahí Ahora medimos también el largo desde aquí del centro y le ponemos la misma medida aquí. Nada, medio centímetro pero para que no nos haga pico después, no descuelgue por esa parte, aquí, bien, pues ya tenemos lo que es nuestro pantalón palazo, parte de espalda y parte delantera, algunas seguidoras creen que la parte de espalda o la delantera tienen que ser igual de ancha, desde el tiro hacia abajo la parte de espalda es más ancha que la parte delantera. Ahora también tenemos la otra forma pero ya eso no es solamente palazo, ya sería un pantalón con un poco de capita y os lo voy a mostrar como es. Esta línea quedaría entre la rodilla y la bajada del tiro en la mitad. Y ahora aquí vendría desde aquí al tiro, ahí al tiro y en esta parte vendría hasta la cadera, desde este piquito hasta la cadera. Esto se cortaría por esta línea de centro, hasta aquí y hasta ahí. Y esta desde aquí. Este pantalón sería con una pata de capa que lleva la forma de sus lados para un pantalón palazo. Pero aquí sería como un pantalón acampanado de capa, que esto ya claro está, ustedes le darían el vuelo que a ustedes les guste. Hay que colocarlo de forma que esas dos aberturas tengan la misma separación. Este tiene 16 centímetros aquí, entonces yo creo que así quedaría súper bien para un pantalón con pata de capa. Y este aquí, pues lo que os he dicho, los dos cortes que estén más o menos iguales. Ahí. Ahí. Y ahora ya nosotros redondeamos aquí un poquito. Vale. Veis, pues este pantalón con la pata así de capa también queda muy bonito. Esta es la parte de la espalda y ahora haríamos igual en la parte delantera. Marcamos la línea de centro, yo la tengo aquí un poquito ya marcada, aquí, así, aquí. ¿Veis? Y ahora volvemos aquí a lo mismo, entre rodilla y cadera en la mitad. Y ahora la línea de tiro viene aquí al centro y en el costado viene a la bajada de cadera. Estos pantalones, está claro que tienen que ser en un tejido muy caído, muy caído. Y quedan las patas con un vuelo tan bonito. Vamos a cortar. Ahí. Y ahora, pues le ponemos... Aquí. Abrimos igual que en la otra parte. Aquí lleva tres centímetros. Es lo que lleva de abierto y aquí otros tres. Así. Tienen que venir a la misma altura también. Y ahora, de vuelo, pues nos quedaría los 16 centímetros que le hemos dejado a la otra parte también. Y ahora, pues nada. Ahí está. La cortamos. Y mirad qué bonita. Si os ha gustado, compartir este tutorial. Y las nuevas que paséis, suscribiros al canal. A las que estáis siempre hay muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!